¿Qué es la Human Age Institute? Human Age Institute creo que es una de las instituciones que además sin ánimo de lucro yo creo que es algo que cabe destacar, que realmente pone en el centro lo que es el concepto de talento y pone de relevancia como realmente cualquiera de las cosas que queramos hacer en las empresas tienen que pasar por esa gestión del talento. Destaco el carácter práctico de los recursos que pone a nuestra disposición. Human Age cuenta con un elenco muy potente de expertos en distintas materias que son esos mentores en diferentes materias pero que son personas que no te hablan solo desde el punto de vista teórico sino que acompañan siempre de ejemplos prácticos las cosas que te muestran. Human Age pone a disposición de las empresas muchísimo material, muchísimos recursos online, de conferencias, lecturas, etc. Pone y crea espacios donde nosotras, las diferentes empresas, podemos compartir conocimiento, esos foros incluso, me atrevería a decir, de co-creación o de lanzamiento conjunto de iniciativas. Otro de los valores que nos aporta es ese acercamiento con los jóvenes que inician su andadura en el mundo profesional. Música 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 Música